Hey muy bien, esto aquí Shokyo comentando y estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 Y bien, hoy os vengo a traer un arma que la verdad es muy interesante, ¿vale? De nuevo vuelve Shokyo y ese masifio de esa escopeta Porque es un arma que han tocado bastante, junto con las guerras son las que más han tocado en mi opinión Nos quedaría todavía por revisar la MP40 y alguna cosilla más Pero bueno, obviamente es la escopeta... No sé, tiene un nombre muy raro, la vamos a leer, ¿vale? Porque es que no me sé el nombre Es... esta, ¿vale? de por aquí La M30 Luftwaffe Drailing O como polla se llame, no tengo ni idea Pero bueno, es esta, es la de dos cañones pero sin ser recortada Le han cambiado un montón de cosas Es una escopeta que llega bastante lejos Aunque a veces la Tejín y Marker de cerca es un poco extraño Es un poco inconsistente, lo mismo matas de muy lejos de un tiro Que tienes que meterle bastantes tiros en plan... Bueno, bastantes tiros, dos me refiero, no se muere de uno De cerca, entonces es un poco irregular Pero bueno, el primer gameplay lleva sin accesorios El segundo sí que le he puesto accesorios Esta es la clase que lleva, ¿vale? con este modelo que parece que es recortada Pero no es recortada, ¿vale? O sea, es la misma escopeta pero el modelo es más chiquitín El arma es la misma, no se convierte en la otra recortada Para que os hagáis una idea Y bien, la clase es esta, ¿vale? Estáis viendo que he prestiguiado hace poco así que tampoco tengo mucha cosa La pistola, ya veis que es el MVP, es una pistola que es una pasada Me encanta, sobre todo combina muy bien con la escopeta para matar de lejos Sí, de lejos, ya lo vais a ver Mata muy bien esa pistola Y bueno, para que veáis un poquito cómo está esto, ¿vale? Haced una idea, yo le he hecho pruebas, ¿vale? Si yo me pongo aquí y disparo ahí ¡Pum! De un tiro Si está bien dado, apuntamos y todos los perdigones dan Muere de un tiro Pero si estoy sin apuntar, puedo matarlo o puedo no matarle En ese caso el maniquí, pues le he matado, ¿no? Pero veis, como por ejemplo ahí no le he matado Porque no le he dado todos los perdigones Es un poco inconsistente Pero en principio, si yo apunto Siempre debería morirse a una distancia bastante alta Creo que este es el límite No he probado a irme más atrás porque ya me he echado fuera Pero... Por ejemplo, ahí no, ¿vale? O sea, ahí no llega la escopeta Ni siquiera hace daño O sea, que es como... Puede matar prácticamente de un tiro Siempre que llegue Pero tiene que darle todos los perdigones Para que me entendáis Entonces, bueno Volviendo un poco de nuevo a la introducción Os he dejado un par de partidas en live Una de ellas es muy cortita Porque estaba prácticamente acabada Pero... Es un... Bueno, en referente a las partidas La segunda está muy bien La verdad, muy divertida Pero la primera Que es uno de los mapas que más me gustan Que es el... El remake de... Bueno, es Occupation El remake de Resistance de Modern Warfare 3 El juego... La verdad es que ahora mismo está muy injugable ¿Vale? O sea, lo visteis el otro día en el vídeo de la Volk Es un juego que está en la mierda ahora mismo En el sentido de que es un vídeo, ¿vale? Mañana os subiré un vídeo Hablando de... De por qué este juego no está funcionando En general Y por qué la gente está dejándolo de jugar Pero una de las cosas muy importantes ¿Vale? Que a mí por lo menos me está afectando Y que no sé si voy a aguantar Todo el año subiendo este juego Porque a ver si lo voy a combinar Con otros Call of Duties, ¿no? Pero... Me desespera mucho Cómo está el juego actualmente La gente que juega Es que además jugando a escopeta Tengo que ir a por ellos Pasó el otro día, por ejemplo Cuando subí el... El vídeo del V2 Con la escopeta ¿Vale? Pasó que tocó un mapa El mapa del barco Que no podía avanzar con la escopeta Necesito meterme en su base Si está campeando en un mapa de tres líneas Todas las líneas Yo no puedo avanzar Porque me están campeando De lejos en una esquina Entonces El juego ahora mismo Es muy injugable O sea Tienen que hacer algo Con las lobbies No sé qué pasa Parece la final de la MLG Todo el mundo en esquinas O sea Y ya os digo Cada uno que juega como quiera Evidentemente, ¿vale? Pero están estropeando La experiencia de juego De todo el mundo Y la gente que juega bien Que juega moviéndose Se está empezando a cansar Y está manchándose del juego Porque no está dispuesto A moverse tres metros Y encontrarse tres personas En cada esquina Así que no sé si me entendéis, ¿vale? Cada vez da más prisa jugar al juego Pero bueno, igualmente Relacionado con esto Mañana tendréis un vídeo Explicativo en referencia A lo que hizo Alpha Mucho más completo Porque yo juego todos los días Prácticamente a este juego Así que bueno, eso Que sepáis que tendréis Seguramente mañana Mi opinión al respecto De lo que pasa con este juego Actualmente Que va a ser bastante completa Y va a hacer Daos cuenta De muchas cosas Que seguramente no lo habéis pensado Así que ahora sí que sí A por los lives Bueno, vamos al lío He tocado Occupation Me gusta Resistir de modo más fuerte Lo que pasa es que en este mapa Yo no estoy acostumbrado A jugar con Con ese tipo de armas Pero bueno Voy a dejar una peña ahí muerta Y me voy a meter por aquí A ver que tenemos Lo que pasa es que De momento no iba a hacer Suición en esta escopeta A ver Oh, vaya Uno Y el otro Dos Que justo he girado De la esquina Había uno, ¿sabes? Vale, vamos a intentar Hacerlo guay Por aquí tengo alguien más cerca Tiene que estar relativamente cerca Para que les pueda llegar Con la escopeta Llega bastante lejos Esta ahora mismo Pero el problema es Que necesito acercarme un poco Se está disparando bastante Y está hidratando la posición Y bueno, puedo sacar la pistola Para eso, por ejemplo Pasa que por aquí No me van a dejar pasar ya Así que Es una putada Porque estoy solo por esta parte Y no me mola estar solo Porque no puedo Como lo tenía con la FG Mirar, ¿sabes? En plan, si tengo un tío De lejos campeando Puedo basar con la pistola un poco Pero lo más probable Es que nos estén esperando Aquí a la vuelta de esta esquina A ver Hay uno ahí arriba Que tiene Betty, por cierto El pesado guarro Así asoma El compañero va por él Lo tienes ahí arriba, compañero Si no ha saltado Ahí está Vale, muerto Estaba campeando ¿Veis? O sea, estaba en la esquina Con la Betty puesta En plan Si pasa alguien Le meto un palazo, tío Eres un amargao O sea, ¿cómo haces eso? Encima con la Betty ¿Sabes? El tío campeando con el sniper Yo he pasado corriendo Porque sabía que iba a haber alguien Me voy a sacar la pistola Para encarar de lejos, ¿vale? Porque este mapa Ya os digo Es un poco grande Y la escopeta No es que funcione demasiado bien Así que a ver si asoma a alguien Esta pistola mata de tres balas Aunque esté un poquito lejos Sí que hay gente en la escalera Sí Acabo de ver pasar a uno Que Ahí está Estaba tocado Le he matado una bala A ver si puedo meterme En la casa del medio Vale, hay un sniper en el fondo Así que Tenemos que pasar por aquí rápido Está un poco mal la situación De... Es que este mapa De jugar a escopeta Es muy complicado Aquí me saqué la Esta magnum Pero es muy difícil Acabo de ver a ese No rayéis Pero Vaya No sé por qué No le da el segundo tiro La verdad O sea, la dispersión Justamente le ha Le ha hecho la silueta Porque le tenía Más o menos centrado De hecho, tenía mejor Centrado El primer tiro O sea, el segundo tiro Que el primero Este tío está por aquí Escondido Aquí ¿Ya hay otro más? No puedo salir por esa puerta Están apuntando ahí Ya he visto antes Que están apuntando Este mapa es muy difícil Para jugar a escopeta Muy, muy complicado Dejar una piña al fondo Ahí está Hay más, ¿eh? Vamos a aprovechar el humo De la piña ahora Este mapa es súper complicado Jugar a escopeta Muy, muy complicado Igualmente el arma Opino que va bastante bien Llega bastante lejos Mejor apuntar Que no apuntar Pero si lo tengo demasiado cerca Pues, eh Dispararé así Pero bueno Si apunto Veis como va bastante bien Se apega bastante buena torta Aquí no me puedo asomar Con la escopeta ¿Por qué? Porque va a haber un sniper En el fondo apuntando Mirad, ¿veis? Acaban de matar a mi compañero Siempre en ese spot Si el sniper no está campeando Por esa parte Está ahí O sea, me refiero Si no está por la parte Que le hemos matado antes Está ahí Así que por aquí Tenemos que ir de nuevo Un poco con cuidado A ver si puedo asomarme por aquí A ver si no hay Vale, hay uno ahí Pasa que está Está aguantándome el cabrón Sabe que hay con una escopeta Y lo he hecho muy bien Pero bueno Vale Este ha vuelto a nacer aquí Y me estará esperando En el fondo Nah, están ahí esperando En el fondo varios Vamos a ir para atrás Complicado Es complicado moverte En este mapa escopeta Muy complicado Así luego nos sale un mapa Un poco más pequeño Pero bueno Igualmente no se nos ha caído Alguna rachilla Recordad que no llevo La ventaja para sacarme Más rachas Sino que llevo lo de rápido Para recargar más rápido Porque con esta escopeta Me hace falta recargar rápido Sé que estoy matando Alguna pistola Pero es que hace falta O sea, a esa distancia No llega a la escopeta Así que vamos a intentar Pillar a este travieso La pilla un compañero Al travieso Creo que me nacen detrás Así que voy a moverme rápido Saca de la terminal de luego V Viendo de reconocimiento enemigo Vale, no me ven Llevo fantasma Vamos a aprovecharlo Espero que no estén Nadie mirando desde aquí No me están viendo en el mapa Vaya Vaya ¿Quién sino el sniper? ¿Quién sino? Escondidito en una esquina Y sale justo Cuando he pasado yo ¿Quién sino? Toma pistola Crack Madre mía Esto me ha dado un montón Esta pistola Me gusta tío Me gusta esta pistola Para ir por ahí En plan como si fuera Un fusil de alto ¿Sabes? Está muy bien esta pistola Es que es eso Dispara súper rápido Mata de tres palas Y no se mueve O sea, es muy buena Pero Joder Es que este mapa Tío No es para esto Ni mucho menos Aquí dentro hay un tío Que no sé si lo han llegado a matar Porque acaba de apuñalar un compañero No sabría deciros Parece que sí Vale Ahí enfrente hay gente creo En los apartamentos han dicho que hay gente Así que A ver si puedo colar una piñita Vaya Un poco alta Pues me gustaría pasar Pero ¿Podré pasar? Tengo uno cerca Creo dentro de la casa Vale Tenemos uno ahí Que no se me ha visto No Vamos a ir entonces con la escopeta Entramos por aquí Mejor apuntar con esta escopeta Estoy notando Si no No va demasiado bien Vale Ese le he visto No rayarse Que son muy ratas Tío Joder Qué paciencia tío Viene uno por aquí Tengo que esperarle Me está viendo creo Sabe que estoy aquí arriba Lleva la La división nueva Y me está viendo en el mapa A ver si desde aquí Puedo piquear con la pistola Tengo uno cerca Joder tío Podéis dejar de estar en putas esquinas Sigue Sigue tirando wallbang Que la asomo Casi Te mato Uff Qué pareza Aquí hay otro dentro Está ahí Me acabo de ver el pie Muerto Creo que me viene uno Por aquí a la derecha Vale A esa distancia No voy a apuntar Madre del amor Hermoso Qué paciencia estoy viendo Esta partida Chavales Cada vez que me asomo Veo un tiene una esquina Vale Digo lo mata el compañero Pero hay dos Eh me he quedado sin balas No hay otro Madre mía Tío Otro a la izquierda Madre del amor Pero podéis moveros un poco O sea Joder Qué pereza Estoy jugando más o menos bien Estoy tirando un poco de pistola Lo sé Pero es que si no me puedo mover Por este mapa Pero hay uno ahí Apuntando creo A la derecha A ver Está en el fondo Lo acabo de ver A ver si justamente No me viene nadie por ahí Y le salgo A este así Mira cómo se aleja El cabrón Cabrón Me quedo sin balas Obviamente No puedo ponerme a recargar En su cara Vamos a ir por aquí Son muy Muy ratillas Tío Tenemos uno ahí Aprovechar ahí por aquí A ver si no me ven Si no me están esperando Sería una novedad ¿No? Que no me estuviesen esperando O que no me viese nadie Por la espalda En una esquina O algo A ver estos dos A ver Uno Dos Los dos apuntando ahí ¿Sabes? Y ha pasado otro por ahí Así con la piña Le engancho Creo que me han nacido detrás ¿Eh? Sí Hostia ¿Qué cojones? Vale Voy a esconderme aquí Creo que me han nacido ahí A ver Hola Sí Sí La respuesta es Correcta Vale Joder Que de gente hay ahí Madre mía La pistola Como mata Pero hay un sniper En el fondo Ya veis Que pereza Da últimamente Jugar a este juego Chavales Da mucha pereza Pero bueno Hemos conseguido la victoria Mira que está jugando a escopeta Y me he movido mucho más Y es mucho más complicado Moverte obviamente Porque también tenía que tirar de pistola Que la mayoría de gente O sea Es que es cruzar una esquina Y tienes O un sniper en el fondo apuntando Mirad Todo el rato metiendo mirilla O tienes un tío en la esquina Esperando con la división nueva Esperando a que cruces Es un poco Es un poco pesado ¿No? Pero bueno Vamos a ver si encontramos Un mapa un poco más pequeño Se ha hecho un triple ¿En serio? Colateral mínimo No sé si un triple Bueno Vamos a por la siguiente partida Gente Bueno Vamos a jugar este último trozo de partida Que no va a ser muy largo Pero bueno Me vuelve a tocar otro de los mapas nuevos Que esto es un tema que como os digo Comentaremos dentro de Muy poco Seguramente mañana Una No es por si el mapa nuevo Sino por la lobby en la que estamos ¿Vale? Quedaos con eso Mañana lo revisamos Pero bueno Este mapa la verdad es que Para jugar a escopeta Depende que zona me mueva No está mal Pero ya os digo Depende la zona Ahora mismo No sé por dónde meterme Creo que están en el fondo del mapa También nos están viendo por la espalda Así que voy a dar una vuelta Por aquí por la derecha mejor Más que meterme a pegarme Con los de enfrente Que no llego Apuntamos Escopetazo Aquí a la izquierda y derecha Tenemos una A ver quién está más fácil Este viene por aquí Vale El luego B Nos viene súper bien Con la escopeta siempre Para anticiparnos A los movimientos De los enemigos A no ser que alguien Tenga fantasma Y nos joda ¿No? Que puede pasar ¿Hay alguien ahí? Están viniendo por la calle Esta varios otra vez Así que voy a echar de nuevo Para atrás Si no me pillan Tenemos dos por aquí ¿Vale? Uno Dos Es que no se puede fallar Con esta escopeta Si no la has liado Vale Hay gente enfrente Quiero ir para allá Pero ¿Me dejarán? O sea Hay una ahí enfrente Lo sé Le veo ¿Tiene sniper o no? Esta pistola tío Es un orgasmo Que sí Que tienes que tener Un poco de puntería Y tal Pero la pistola Es la polla Vale Hay dos aquí Viene otro más Por aquí Dos más Hostia LOL Buah Ese me Ese me Ese me acaba De dejar dislike En el canal Vaya hostia Colega Llega eh La escopeta esta Llegar llega Vale Tenemos otro enfrente Madre del amor hermoso La pistola Oh No veo No Porque no le he dado Le debería El primer tío le ha fallado El segundo No debería haberle fallado Madre del amor hermoso La pistola Chavales Como mata Vale Estos dos Son dos creo Vale Me los llevo yo Bueno ha sido entrar 10-0 Y yo le concluimos el aire Esta partida ¿Veis? No han campeado No se estaban moviendo Tío Yo también me he intentado Mover hacia ellos Para buscarles Madre mía Que hostias Ha llevado el del túnel Yo he disparado por disparar En plan Yo meto un tiro Me escondo y recargo Y le he metido una hostia O sea llega mucho la escopeta Pero a veces de cerca Incluso hace hitmarker Es un poco extraño Es un poco Inconsistente Pero bueno Igualmente es buena Así que nada más gente Si os ha molado Pues hagan un pedazo de me gusta Favoritos Y se verá más gente Adiós